y para copitas como andamos aquí andamos al sino ya saben empezando con un vídeo más nuevecito fresquecito recién salido del horno ya saben copitas bueno mente pues aquí yo vengo de llegando me fui al warehouse fui a traer estas llantas de aquí miren nomás que chulada unas 285 70 17 son unas bf goodrich es la que o dos chulada bueno de estas yo aquí tengo pero las que tengo mi gente son de 6 lonas son como para las tacomitas cuando le ponen este cuando levantan las tacomas le ponemos esa llanta que no es tan dura y pues este se maneja mejor pero en este caso mi gente estas llantas son de 10 lonas pues a la troca que se las vamos a poner es una troca 2500 a la verdad no me acuerdo qué troca es si es una ram o una chevy o ford pero una de esas el chiste es que es una 2500 el cliente a la usa para trabajar jala traila entonces tiene que llevar sí o sí llanta de 10 lonas entonces el yo allí no lo atendió él le este me las ordenó yo fui por ellas ya que ando al 100 no ya llegando aquí era nomás que chulada la neta mi gente esas llantas una planeta es una chulada también bonitas y salen buenas salen caras pero salen buenas ahí está otra toma otra toma aquí doble así que pues no tarda en llegar ya el cliente aquí ya lo estamos esperando en cuanto llegue se las ponemos ya saben de volón ping pong aquí en caliente ni se siente así que pues bueno ahorita estaban ocupados los chavalones tenían dos carros ya estuvo ya se limpió así que probablemente mucho gusto mucho gusto en saludarlos espero que se encuentren bien vamos a darle mi gente vamos a darle a ponernos a trabajar así que pues bueno saluditos saluditos y a darle a darle a darle porque pues ahorita no está en llegar el cliente así que pues comenzamos con esta troquita mi gente el vídeo le vamos a poner las cuatro llantitas 285 70 17 son las bfg así que pues bueno 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 pues ya llegó el cliente de volón ping pong ya levantó el giorgino la troca pues miren nomás chulada de troca es una chevy pues ahorita tiene llantas todo terreno pero es la toyo o échale son las de enfrente y vamos a ver aquí las de atrás mira nomás pues el cliente dice que quiere andar al cenón con llantas nuevecitas así que pues bueno vamos a darle vamos a darle vamos a darle ya llegó ya llegó a darle a darle vamos a ver cómo se quita una llanta hay 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 ¡Suscríbete al canal! 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 con un video más nuevecito ya se la saben saluditos cuídense mucho mi gente y espero que se encuentren de lo mejor cambio fuera